Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Hay algunos temas que están muy por encima de la grilla y que sí pueden mermar la confianza en el cambio verdadero. Uno de ellos es el sistema de salud. En su informe más reciente en el Palacio Nacional, el presidente dijo que se va a garantizar lo más pronto posible el derecho a la salud y señaló que el gobierno está abocado en que haya abasto de todos los medicamentos hasta en las unidades médicas más apartadas y también que habrá 40 mil millones de pesos más para el sector. Creemos en el presidente, en el plan y en las prioridades, pero de lo que no podemos estar tan seguros es de las capacidades de quienes están al frente de la Secretaría, del IMSS y del Issste. En el servicio público no basta ser un brillante investigador y académico, ni tampoco políticos hijos de exgobernadores hábiles y con estudios en el ITAM. Hacen falta otras cositas. Así que basta de dimes y diretes. El punto es ¿qué ha visto usted? ¿Hay o no hay medicamentos en las instituciones? ¿Está mejorando la atención sí o no? ¿Cuánta paciencia se puede tener cuando lo que va de por medio es la vida? Opina.